La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que el exjefe de la Unidad de Policía Judicial del CTI en Chiriguaná, Cesar, José Luis Villalobos Contreras, se apoderó de algunos elementos incautados que pertenecían en el almacén de evidencias y omitió el traslado oportuno de otras pruebas que estaban a su cargo. Las irregularidades detectadas ocurrieron entre el 2003 y 2016. Entre ellas está la pérdida de dos armas de fuego y un celular que figuraba en cadena de custodia. Por estos hechos, el exfuncionario fue condenado a 14 años de prisión como responsable de los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo, prevaricato por omisión agravado y prevaricato por omisión simple en concurso homogéneo. Villalobos Contreras seguirá recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, deberá pagar una multa cercana a los 130 millones de pesos y no podrá ejercer cargos públicos durante el tiempo de la pena. Esta decisión de primera instancia emitida por un juez de Chiriguaná fue apelada por el fiscal del caso. Adscrita la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien pidió una condena superior por las circunstancias de mayor agravación documentadas en el curso del proceso judicial.